hola ram saluditos solo paso aquí para dejarte mi testimonio este no sé por dónde comenzar hace unos meses atrás comencé con un dolor de espalda después de eso pues mi diagnóstico fue dos hernias discales para esto pues ya no podía caminar solo estaba en la cama tenía depresión me la pasaba llorando no soportaba el dolor busqué algunas opiniones de algunos doctores que era un poco difícil porque fue en plena pandemia tuve una referencia con un neurocirujano si no me equivoco que él me recomendó hacerme una cirugía de emergencia entonces salió un poco asustada de allí y pues preferí salir todavía seguir con mi dolor y tomé la decisión de buscar una segunda opinión por fin me pude comunicar con mi doctor de cabecera me recomendó hacerme una infiltración que si lo hice tomar terapia física por algunos par de meses también lo hice pero en tanto mi desesperación de estar buscando una solución para mí mi dolor para mi problema que tenía estuve buscando en internet por suerte fue donde te encontré este te dejé un mensaje inmediatamente te comunicaste conmigo hicimos la primer llamada me explicaste desde lo que se trataba el tratamiento conservador que ofreces y pues no tenía nada que perder y si mucho que ganar entonces tomé la decisión de tomar el tratamiento conservador contigo por algún par de meses también este y pues nada al comencé noviembre en noviembre del 2020 comencé mi mi tratamiento contigo para abril mayo mi dolor había bajado pues demasiado demasiado y que mi dolor estaba más de un 10 mi dolor ya era soportable solo era ya en la rodilla y un poco en la cadera este comencé a trabajar a unos 5 meses después de que comencé mi tratamiento conservador contigo en quizás a unos 6 meses comencé otra vez con mis ejercicios porque soy una persona muy activa me gusta mucho hacer ejercicio y era lo que más me deprimía que no podía hacer lo que me gustaba que tenía que estar en cama a mí me encanta hacer deportes me encanta hacer ejercicio entonces pude regresar gracias a dios con más cuidado con menos peso pero pues fue cediendo mi dolor poco a poco y pues nada encantada 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 de haberte encontrado y de que me ayudaras con tu tratamiento conservador claro y pues nada les solo les digo que fue una buena experiencia para mí haberte encontrado que me ayudaste y en un par de meses cumplo dos años de no tener más dolor de hacer las cosas que más me gustan de poder regresar a mi trabajo de seguir mi vida cotidiana con mis hijos con mi familia y más que nada pues sentirme bien sentirme bien ya habían pasado muchas noches de no poder dormir de no poder descansar de tener depresión pero bueno aquí estamos fue una experiencia maravillosa y solo te doy gracias a ti por ayudarme y gracias a dios por ponerte a ti en mi camino y pues mi consejo les doy que pidan una segunda opinión nunca se queden con la primera este no tienen nada que perder y si tienen mucho que ganar yo se los recomiendo porque lo viví en carne propia y sé lo que se siente muchas gracias y pues nada que se mejoren y hasta nar se ha dicho como dice rano